Yo Lil Me causa un poco de terror De que digas que la noche para ti es mejor De que uses el alcohol de excusa pa' matar el dolor Que un impensante quizás un daño a ti te causó ¿Qué culpa tengo yo? Yo que he pasado por varias cosas Sé que no venga con eso cuento a otra Que aún no puede curar el cora Aunque haya pensamientos que aún te devoran Que te devoran, que te devoran Todos con la virada cuando al lado y con tu as Olviendo la cadera al pasito del jazz Y si quieres hablar se hace la importante Quien la viera echando candela Con su olor, siento sabor a Nutella Niño no tiene quien la cela Tantos ¿Qué manes que tiene? Que le ruegan Tiene un despecho que la venena Ella entiende ¿Qué pasó? Por varias cosas No vengas con eso cuento ahora Uno puede curar el cora Yo te veo Fuera de nota Fuera de nota Mantiene la muchacha Anda despechada No le importa nada Me causa un poco de terror De que digas que la noche para ti es mejor El que uses el alcohol de excusas para matar el dolor Que oripensante quizás un daño a ti te causó ¿Qué culpa tengo yo? Yo y yo 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 Tereka Music 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 Gracias por ver el video.